Música Me des en la calle, vos sos solo una presa Vengo a tu puta, mueve el culo a la inversa Tras 10 en la calle, que se abusan con la versa Que no se enamore y ella agarra y me besa Que no se enamore y ella se agarra de esta Yo te colo, agarro, mezclando pata con tetra Yo te llené en el tango, clavamos como tres pepas Quieren agarrarme, no llegan ni conquista No estoy preocupado por llegar a la meta Yo te con tu puta, meta, meta y meta Negros en la calle, vos sos solo una presa Tengo a tu puta, mueve el culo a la inversa Tras 10 en la calle, que se abusan con la versa Que no se enamore y ella agarra y me besa Que no se enamore y ella se agarra y me besa Yo te colo, agarro, mezclando pata con tetra Yo te llené en el tango, clavamos como tres pepas Quieren agarrarme, no llegan ni conquista No estoy preocupado por llegar a la meta Yo te con tu puta, meta, meta y meta Yo te llené en el tango, pues me llené en el tango, me besa Gracias por ver el video.